Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna el sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más ¿Cómo te llenas tú? Gloria Ahí está pues ¡Qué galán! Es algo tan físico, tan concreto lo que me pasa contigo Hace un año y un mes yo me operé Me hice una gastroplastía Y pesaba 117 kilos Vámonos a Cuba los dos Día a día Dejo la pega, dejáis la pega Nos vamos los dos ¿Te gusta bailar? A mí también Vamos a bailar a Cuba ¿Quién es porro? No, no fumás Me da como miedo perder el control ¡Esta boluda! Vértigo Park Rodolfo soy yo, Gloria Contéstame Abre tu corazón espiritual Ríndelo hacia atrás con humildad Te estaba presentando a mi familia Y tú tienes el descaro de desaparecer Ponte los pantalones Gloria, te quiero Sacate las manos, no veo Gloria Sacate las manos, no veo Gracias Faltas en mi boca Gracias Si tú quieres te nombrar Y escribiré mi historia Gúa ¡Gracias! Chao 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 Chao